Diga conmigo adoración es igual a obediencia No hay obediencia sin adoración y no hay adoración sin obediencia El adorador es obediente El adorador no es el que canta El adorador es el que obedece Diga conmigo el adorador está continuamente Agradando al Señor Aunque eso le cueste El adorador es el que dice no cuando tu carne dice así Es aquel que se doblega Que obedece la palabra Y cuando esa persona canta Dios le recibe la alabanza Cuando esa persona ora Dios le recibe la oración Cuando esa persona ayuna Dios le recibe el ayuno